¿Por qué tomamos COVID? Porque el planteamiento que se estaba definiendo era tener precisamente dentro del gobierno corporativo de la organización un gobierno de tecnología y un gobierno de seguridad de la información basado y fundamentado en ciclos de mejora continua del planeado al hacer, verificar y actuar. Y vimos que COVID en sus cuatro dominios respondía precisamente a esa definición de procesos. Antes de ir a objetivos de control definimos establecer procesos y establecemos un plan de evolución precisamente de medir los procesos basado en la metodología CMM, del CMMI y formulamos una meta, por supuesto hicimos primero un diagnóstico para una consultoría que contratamos en el año 2009 que nos apoyó en la implementación fue una empresa igualmente española, fue Everis. Con Everis hicimos un contrato en el cual había un frente técnico y un frente de gestión de cambio y cultura porque entendimos que el fundamento de hacer la parte regulatoria de cumplimiento debía incorporarse de manera efectiva a los procesos con la identificación clara de los objetivos de control. Pero para las condiciones de la compañía, por el momento, por la complejidad incluso cultural de la organización debíamos hacer un énfasis importante en lo que era la gestión del cambio que se orientó mucho con la parte de gestión de cultura. Definimos entonces de las más de 500 aplicaciones que tenemos en el portafolio darle una prioridad y asegurar el corazón financiero de la compañía dado que en el año 2000, entre el año 2003 y 2004 integramos nuestros sistemas de información financiera con el ERP de SAP y los demás sistemas de información de los negocios que tienen interfaces con el sistema de información financiera. Definimos también que a partir del año 2009 toda solución que entra a la compañía y que se integra, cumple con unos requerimientos mínimos de seguridad tanto en sus capas de aplicación, plataforma, infraestructura de tal manera que empezamos a subir una curva de aseguramiento para darle confiabilidad a los diferentes sistemas de información. Implementamos los procesos COVID que se ven en esta diapositiva y básicamente 15 procesos de los de COVID fueron priorizados. ¡Gracias! ¡Gracias!